Estuve viendo lo que escribí y me siento decepcionado Hay lomos y posadas y yo no me encuentro con ningún lado Estuve pensando que todo lo que hice ha sido en vano Estuve acostándome tarde y levantándome temprano Te busqué por toda la ciudad porque en verdad te extraño Estuve esperando en la esquina que quedamos hace un año Y sé todo lo que está al alcance de un pobre ser humano Estuve acostándome tarde y levantándome temprano Levantando mis hombros frente a un par de desfacías Estuve preparando café para dos en las mañanas frías Estuve contando las estrellas en noches de verano Es que estuve acostándome tarde y levantándome temprano Es que estuve acostándome tarde y levantándome temprano Estuve acostándome 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 temprano La, 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 la. Bienvenidos Merced a Estudio de Reporte Descomunal. Un placer tenerlos acá Gracias por la invitación No tenemos a nadie trabajando en el programa Que nos hayan invitado Fue por mérito absoluto de la música Si pudiera ver los monitores Lo bien que queda un tipo vestido de saco De camisa y corbata tocando los bongones En medio de una banda que no tiene nada que ver Es muy gracioso Pero no estamos acá para hablar del niño Germán Que ya tiene su club de fans Vamos a hablar de ustedes Canciones de Irma y Julio Un disco conceptual Que cuenta toda una historia De estos personajes ¿Y dónde viene eso? En realidad la idea es que sea un disco Que se puedan escuchar las canciones por separado Y no es que solo funciona de esa manera Como cortás a 62 modelos para armar O sea, podés desarmar la historia Y contártela como quieras Sí, es una influencia No, la idea era que en un momento Nos dimos cuenta que había varios personajes Que se repetían en algunas canciones Hubo un personaje y agregamos a otro Para contar una historia Pero siempre tratando de que las canciones Tuvieran independencia también Bien, y en el disco obviamente Irma está interpretada por una chica ¿No? Que es la voz de esa Irma Sí, pasó eso también Que en un momento dijimos Como que no daba para que yo cantara A los personajes Y nos pusimos a buscar una voz femenina Que bueno, en el disco canta Luisa Pereira Y que va a estar en la presentación el sábado Porque ella no vive en Uruguay Pero para la presentación está Por suerte Bien, o sea que va a estar como toda la puesta en escena Y va a haber una apelación a esa cosa teatral Ella cantando como personaje O va a estar como una más de la banda Ninguna de las dos cosas Bien No, no, no No somos pimpinela Pero más o menos ¿Qué pasa cuando surge esa idea Y de pronto se dan cuenta que para hacerlo en vivo Seguido por ejemplo va a estar complicado Pero ahí gana el momento de grabar la canción Y gana el disco antes que la presentación Que viene después Claro, sí, en realidad esta es la única Germán, ¿vos querés decir algo? No, no, no me gusta la exposición Y hacerme gracioso En realidad Esta es la única vez que vamos a hacer el disco Tal cual fue grabado Respetando el orden y las voces Después hemos tocado Y vamos a seguir tocando sin Luisa Y algunas canciones las puedo cantar yo Otras campas que preferiblemente no las toquemos en vivo Te voy a hacer una pregunta jodida El pequeño reentrado Vos también tenés un proyecto Una banda, Franny Glass Que tiene muchas diferencias con Mercedes Pero ahora los veía tocando en este formato Y pensaba que en el fondo no son tan distintas Las canciones de Mercedes con Franny Glass Y porque las letras las hago yo O sea, detrás de las letras Y de gran parte de las melodías O sea, en su estado primitivo Después cuando llegan al disco Intervenida por toda la banda Las canciones cambian Pero en el origen Sobre la misma persona que las compone Entonces tampoco es que pueda desdoblarme así Para uno Pero ninguno de ellos te ayuda Con ninguna canción de Franny Glass No, a Franny Glass no Jamás 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 te ayudaron con nada No, me odio Claro, porque casi acabás con Mercedes Por si no te van a grabar en el disco Volvieron, si no Preguntas al batero no le vamos a hacer Esto capaz que es muy jodido para la gente O sea, porque ven en el de Bongo Y se imaginan un artista conceptual francés Es el batero que está disimulando para nuestro programa Exacto Y mucha gente tal vez pensó que Germán era un tipo iluminado Y no, es el baterista El baterista como todos los músicos saben Es el mejor amigo del hombre Es una persona que hay que respetar Pero en una banda es poco Lo... Sí, sí, sí Estoy de acuerdo con ustedes Todo lo que están diciendo Perfecto Podemos escuchar una canción más Y después hablamos del recital Que va a ser la presentación de este disco En Espacio Guambia el sábado ¿Verdad? El sábado, sí ¿Qué nos van a tocar muchachos? Vamos a hacer una canción que se llama Nadie nos va a volver a romper el corazón Y en la voz de Luisa Va a estar Gabriel Voy a ser de Luisa por un rato ¿Va a salir un falsete para nosotros? Bien, dale A la Brian Wilson Ya estamos grandes para creer en este amor Es que no vemos nada a nuestro alrededor Pero es inevitable esta sensación De que nadie nos va a volver a romper el corazón Ay, pero qué tarados creer en este amor Me hacen un test de error Ya yo siempre veo una flor Siento que voy en una nueva dirección Y nadie nos va a volver a romper el corazón Y nadie nos va a volver a romper el corazón Y nadie nos va a volver a romper el corazón Somos un par de idiotas Por creer en este amor Criemos hijos juntos en el interior Quiero gritarle a todo el mundo esta oración Nadie nos va a volver a romper el corazón Nadie nos va a volver a romper el corazón Nadie nos va a volver a romper el corazón Nadie nos va a volver a romper el corazón Nadie nos va a volver a romper el corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres decir? No, no, que te digo que como TV Ciudad es el único canal de todo el espectro radio televisivo de Uruguay que paga derecho por las canciones de los videoclips que pasa. Sin guion son medio flojos, digo, como que el video hubo ahí y no lo supiste responder. Se sube la tarimita naranja y se convierte. Sí, 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 está ahí la estrella. Bueno, háblenme del toque. Va a estar Irma haciendo su voz. Van a estar todas las canciones del disco tocadas en el orden en el que está en el disco. Y además van a ser canciones del primer disco. Entre ellas la canción que mencionabas del video de las gallinas. Va a estar Rubín, un amigo argentino, músico, abriendo el toque. Y bueno, otros invitados como el Guile y... Guillermo Berta que es el productor del disco. Bueno, y esto es Espacio Guambia, sábado, este sábado a las 22 horas. Las entradas probablemente puedan llegar a agotarse. Ustedes están invitando a la gente a entrar al sitio de la banda que es www.mersey.com. Merseybanda.com. Y ahí se pueden descargar el disco gratis también. Y se pueden hacer reservas que quedan pocos lugares. Pero se puede reservar a contacto a merseybanda.com para tener el lugar asegurado. Muy bien. Fantástico, muchachos. Les deseo lo mejor el sábado a todos. Menos al chiquito del bongó que está con los ánimos un poco sulfatados. Mira que grande que tiene. Y con ustedes nos vemos el lunes a las 8. Después de que hayan ido a ver a Mersey a Espacio Guambia. En Falso Vivo por Reporte Descomunal.